Solo un niño soy, y yo creciendo voy, exploro todo su hogar ¡Ay, qué lindo! ¡Por él! ¿La morra de las colitas tiene más bigote que yo? ¡Imposible! ¡Las matemáticas te sirven para todo en la vida! Se me acerca alguien con una navaja ¡Yo! Si Pepe compró 200 papas, ¿cuántas puñaladas me voy a llevar? A ver, Pepe, resuelve, López, si eres bueno Aquí podemos ver a un homopendejo Chequea ese Wumblebee ¡Qué pedal, qué high, qué rollo! Es más gacho andar a pie Confirmo, papi Amigos, háblenle a la niña que les gusta, no tengan miedo Buen consejo, ah, buen consejo Junior, ni contesta la bastarda ¿Qué has dicho? Guillermo Reyes hizo una pregunta En Xbox Series X S ¿Cómo puedo trabajar en Xbox? Microsoft Excelente pregunta Pues manda solicitud Wey, ahora entiendo completamente todo Pero no a mí, Pepe Los pensamientos dentro de mi mente son un enigma Mijo, usted que estudió psicología Organice la hora loca Que no te burles Y en otras noticias noticiosas Para noticiar a gente bien noticiosa Que noticias, 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 noticias Noticiosas Es un fantasma Twitch Endurece códigos de vestimenta Y le dice adiós a las prendas diminutas Alto ahí, loca Consejo 759.999 Decirle a una mujer que se calme Es como bañar a un gato Más brava se pone No, no, no lo hagas No lo hagas El que se lo hizo La casa de papel La casa de lámina Oh, qué carajo pasó Mientras tanto, una feminazi Sabían que Oh, no seas vulgar Pepe, no seas vulgar Hay que cambiarlo, Pepe ¿Sabías que el miembro masculino Es un invento patriarcal Y machista? ¿Qué? ¿Qué estoy leyendo? Me descubrieron No sé cómo, pero me descubrieron En los hospitales luego de nacer Te lo implantan Todos nacemos con vacía Oh, no seas vulgar Pepe, no seas vulgar No, qué mujer tan vulgar Con el miembro Reproductor femenino Mientras tanto El doctor Elige el pibe Buen dato Ah, buen dato No lo sabíamos No lo sabíamos Qué buen dato Te aventaste Pero nadie te preguntó Mientras tanto En las historias de Diego Le pedí un nude A mi novia Uy, na-na-na Na-na-na Y me mandó el link De su OnlyFans Para que me suscribiera Empezamos fuerte Vamos Vamos ahí A tope Me dijo que todos sus ex Lo pagaron Que quien te ama de verdad Te ayuda Y se suscribe No puedo creerlo Mujer emprendedora Aplausos Aplausos Te extraño Por favor Peléate otra vez Con tu marido ¿Qué? ¿Qué asco que das? El profe Tienes 9.9 de calificación La morra que solo saca 10 Dime por favor Que no es verdad Dímelo por favor Ya lo dijo No, no, no La libreta Yo quiero ver la libreta Porque yo necesito comprobar Por mis propios ojos Que lo que usted está diciendo Eso es verdad Eso no está bien Con un novio así Me muero Ay, 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 ay Hasta yo Hasta yo Confirmo Gwen Te mamó Y en otras noticias noticiosas Para noticiar Aquí te vi noticiosas Que noticias, noticias, noticias Noticias, noticias, noticias Noticiasas Facebook Gaming Analiza usar el mismo código de vestimenta de Twitch Para los streamers Confía en ti El mejor amigo del hombre no existe El mejor amigo del hombre ¿Por qué? Mi perro no es así La diferencia más importante Entre Messi y Maradona Es que a Messi le gusta la Pepsi Y a Maradona la Coca Mamalea Regalicen la mota Puto Banda, no compren por internet Mi jefa se compró un sofá Y le llegó esto Qué caras Titan Mongólicos Qué pasó No, no estás muerto Entonces, ¿por qué estás viendo un ángel? Ah, totito Gracias, profe Por dejarme sin recreo I'm just a kid who's for each ¿Ves, Firulikes? Te dije que nos volveríamos a ver A la nada Y solo él era Mi amigo de verdad Firulikes Señor pasajero Si su hijo no vale nada No pague nada Mi mamá Se cobra uno Ay, porquería ¿Por qué? ¿Porquería yo? La cajera Son 62 Yo Tengo 100 La cajera No tienes 12 y te doy 50 O dame 2 y te doy 40 Estoy agarrando señal, carnal Si ella no te va a tratar así No es la indicada, chicos No, no, no Si no va a ser así No, salte de ahí ¿Qué haces en esa relación? Si tú eres un príncipe, papi Hay que empezarnos a valorar, mamá Que no mames, güey Tan mal Valórate, carnal Valórate Oh, qué tierno ¿Qué? Aguanta ¿Qué? 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 No me asustes Mis planes Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Mi presupuesto Vaya Todavía huele a pobreza Lo bueno Que sé controlar mis emociones No como otros Mi hermanito me habla La p*** que me parió La p*** que me parió Selena Gomez Hermosa 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 Mira esos labios Chicos Mira, mira Así te queríamos pillar Maldito pervertido Sí, así te queríamos pillar Selena Estás bien hermosa Te deposité 20 mil pesos En tu cuenta de Paypal Te lo mereces Mami Nadie entendería Nuestro amor Pero ella no tiene cuenta A la cual le deposites ¿Qué estás hablando? ¿Qué chingados estás diciendo? No me digas eso No me digas eso Venga Y en otras noticias noticiosas Para noticiar a gente bien noticiosa Gasta mil seiscientos En un iPhone 12 Y al prenderlo Descubre que tiene Play Store Y aquí podemos ver A un Como p*** Atravejemos con decisión